¡Suscríbete al canal! Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como un fugitivo Me ha llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras, si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia ya verás ¿Qué son más grandes nuestras ganas de luchar? Hablas de un lenguaje nuevo que he construido Para vosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablas Si tú me miras, me hablas No, 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 no Yo no, no no, no, no Yo me seguiré mirando, pase lo que pase A exponer mi corazón y ya está escaparante Y si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad Verdad trastienda que me ha visto suplicar No, 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 palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su ojo Cuando destinas a aprenderlo, ahora silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Si tú me quieres No te hará falta usar la voz para romperlo No te hará falta usar la voz para romperlo